Vicente Pedraza y Armando Juárez ¿Cómo dejar de amarte si estás dentro de mí? Tu cariño me hace falta, vivo solo por ti El tiempo se detiene si no estás junto a mí Y las aguas ya se calman cuando te veo a ti Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también A mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor ¿Cómo dejar de amarte si estás dentro de mí? Tu cariño me hace falta, vivo solo por ti El tiempo se detiene si no estás junto a mí Y las aguas ya se calman cuando te veo a ti Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también A mí también Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también Muero si tú no estás y vivo por tu amor Muero si tú no estás y limpio por tu amor Mi cariño te hace falta y Depending